¡Aplausos! El señor doctor Mariclovens, presidente del presidente Juárez de Vicente Comertera, el señor Joan Maritur, conseller de Cultura, y la señora Milana Escarrasco, presidente de la FEA, la Federación Española de las Asociaciones Fructuarias, que tinguéssemos la habilidad de incorporar el ciclo escenario y nos darán unas palabras. Un fuerte aplauso para todos los tres. ¡Aplausos! Y también a todos estos grupos, hermanos nuestros, que desde Mallorca, Valencia, Malta, Navarra, Burgos, Valencia y Ciudad Real, no creo que me lo hagáis en el cap, han estado aquí nosotros, nosotros desejamos que lo hayan pasado muy bien. Y les decimos, estamos muy contentos de que hayáis estado con nosotros, que cuando queráis volver, Ibiza y Forgertera os esperan, y que lo hayáis pasado muy bien. Si lo habéis pasado muy bien, nos damos por satisfechos. El año pasado, por estas mismas fechas, decía la presidenta, el Festival de Primera, el Festival Folclórico Mare Nostro, nos seguirá. Pues hasta el año que viene, otra vez, muchas gracias.